Desafío Champions en Dokai. Únete al equipo Senkun con sus brazaletes. Con luz y sonido de la serie. Disparo, Zed, Zed. Destello, Nuzed. Coloca la figura en el brazalete. ¡Wow! ¡Se ilumina! Coloca la tarjeta, apunta con tu tablet o smartphone y alucina con la realidad aumentada. Son los brazaletes de Desafío Champions en Dokai. Sí, sí, sí. Simba.